Me arde, me arde, es tarde para curarme. Me arde, me quema, dejé la sangre en la arena. Me arde, me está quemando, estoy disimulando. Como el fuego sobre la superficie del mar, como el viento del caliente del desierto. Me arde, me quema, saber que no vas a volver. En serio, me arde, me duele todo el cuero. Me arde, me quema, dejé la sangre en la arena. Me arde, me está quemando, estoy disimulando. Como el fuego sobre la superficie del mar, como el viento del caliente del desierto. Me arde, me quema, saber que no vas a volver. ¡Vamos, Julián! Voy a fumar con mi hermana marihuana mexicana. Para hacer de cosechas separadas. Tomando un cappuccino, para el avión nuevo chino. En un restaurante, con empanadas y vino. El problema es que la nena era linda pero buena. Me arde, me quema, estoy disimulando. Me arde, me quema, estoy disimulando. Como el fuego sobre la superficie del mar, como el viento del desierto. Ven a ver, me quema, sabe que no vas a volver. Ven a ver, me quema, sabe que no vas a volver. Me arde, me quema. ¡Gracias! 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 ¡Venicinco! 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 ¡Sin tarjeta ni nada! Un poquito. A ver, pasa por ahí. ¡Claro! Tartita. Dos, tres, tarta. Muy bien, se acabó.